Las exportaciones de Vietnam a Estados Unidos se han recuperado constantemente desde fines del año pasado, experimentando un sólido crecimiento en el valor durante los primeros dos meses de 2024. El aumento del consumo en Estados Unidos ha provocado una reactivación de los pedidos, elevando el valor de las exportaciones de Vietnam a este mercado a 17.400 millones de dólares en los dos primeros meses del año, lo que supone un notable aumento del 34% en comparación con el mismo periodo en 2023. Más de la mitad del valor de las exportaciones de Vietnam a Estados Unidos provino de productos de alta tecnología, como electrónica de consumo, teléfonos inteligentes, prendas de vestir y calzado. El resto se derivó de otros artículos como muebles y productos agrícolas. Durante muchos años consecutivos, Estados Unidos ha sido un destino importante para los productos vietnamitas. En 2023, Vietnam exportó bienes por valor de casi 97.000 millones de dólares a Estados Unidos, a pesar de muchos impactos de la recesión económica, la inflación y el ajuste del gasto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!